Durante el año 2016 y de hecho desde el año 2011, en Colombia se han intentado implementar diversos planes de paz, acuerdos de paz. Y en el año 2016, el presidente Juan Manuel Santos, con el apoyo del presidente de Estados Unidos, Barack Obama, en este tiempo, implementaron un acuerdo de paz con la guerrilla de las FARC, F-A-R-C, quienes en este momento estaban tratando de entablar un diálogo con el gobierno colombiano. Y a partir de todas estas conversaciones entre el gobierno de Estados Unidos, entre el gobierno colombiano y la guerrilla, se tuvo la posibilidad de firmar un acuerdo de paz. El acuerdo de paz tenía, entre otros elementos, la posibilidad de que las personas que combatieron en la guerra se reintegraran en la sociedad para continuar una vida en familia, una vida normal, fuera de todo el pasado de la guerra. Lo mismo debía pasar con los militares, que tuvieron que pasar por todos estos momentos negativos de violencia. También iban a tener la oportunidad de hacer parte de un grupo militar que no tenía que enfrentarse contra la guerrilla, que no tenía que participar de tantos momentos de violencia. Gracias.